Escucha ahora, ahora estoy sospechando que me hicieron subir para hablar. Bueno, como les dije antes, cuando no tenía micrófono, recordemos Plaza Moreno hace 10 años, algunos de ustedes han estado, veo niños muy jóvenes, muy chiquitos, a veces me están con los padres, y bueno, y otros jóvenes que habían escuchado de parte de sus padres o de sus abuelos que habían sido campeones de América. Bueno, por suerte, ahora los pudieron ver todos, abuelos algunos que capaz que no están, pero padres, hijos, nietos, así que creo que eso es lo más importante, poder transmitir, más allá del título, poder transmitir un mensaje y una idea de lo que es el club. Y es el deber, lo dije yo una vez, que mi deber ineludible era tratar de transmitir las enseñanzas que me dieron los mayores aquí en el club, y de acuerdo que el primer día saqué un papel que había escrito y hablé de Osvaldo Subendía y de Bilardo y de todos los procesos del club, creo que procesos somos todos, porque todos tenemos el deber, y acá lo veo, de transmitirle a los más jóvenes, a los hijos, a los nietos, a los que van viniendo lo que es esta institución. Que esa institución, lo digo muchas veces, serán muy lindos los ladrillos, serán muy lindos el country, serán muy lindos la sede, pero lo más importante es lo que está dentro, que es el ser humano, porque si los seres humanos que son ustedes y que han sido directivos, cuerpos técnicos, trabajadores, empleados, nunca hubiese existido una sede como esta, nunca hubiese existido un country como que está, así que lo más importante es jerarquizar a la institución y la jerarquizamos nosotros como seres humanos y tenemos que, vuelvo a repetir, transmitir el mensaje de la humildad, del trabajo, de la solidaridad, de pensar en trabajar en grupo. Ese es el legado que tenemos que dar todos. Yo lo traté de hacer desde la posición que me tocó, aquí está mi señora, está mi cuñado, está uno de mis hijos que veo aquí, que son pincharrotas hasta morir, y ustedes también. Así que ese es el trabajo que tienen ustedes y que tienen que seguir transmitiendo lo que somos como club. Así que muchas gracias, siempre digo, hay que pedir las cosas por favor y hay que saber decir gracias. Gracias. Y cuando a mí me agradecen, yo tengo que agradecerme porque se acuerda de lo que hice o de lo que hicimos una serie y un grupo de personas. Nunca hay que olvidarse, hay que transmitirlo. Yo me la paso hablando de los que tuvieron antes que yo. Porque ese me va a permitir a mí y a todos los que estamos ahora, que los que vienen van a hablar de nosotros. Muchas gracias. Arriba estudiantes. Nos llevo el caso. Arriba estudiantes. Arriba estudiantes. Arriba estudiantes. Arriba estudiantes. Arriba estudiantes. Arriba estudiantes.